La policía de Aranzas Paz pide su ayuda para dar con un sujeto que asaltó a una mujer de 89 años de edad robándole su bolso. La mujer sufrió varias lesiones. El incidente ocurrió el domingo por la tarde en la tienda Dollar General, ubicada en la calle Commercial. El sospechoso es descrito como un hombre afroamericano delgado, quien a la hora del robo conducía un auto sedán negro. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide llamar a la policía al 361-758-5224.